Pobre corazón, entristecida, pobre corazón, entristecida, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós, yo me despido, al decirte adiós, yo me despido. Pobre corazón, entristecida, pobre corazón, entristecida, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. ¡Gracias! 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 Al decirte adiós, Padre querido, al decirte adiós, Padre querido, me pongo a llorar, entristecida. Me pongo a llorar, entristecida, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. Al decirte adiós, Padre querido, al decirte adiós, Padre querido, me pongo a llorar, entristecida. Me pongo a llorar, entristecida, ya no puedo más soportar, ya no puedo más soportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!